Hola, hola Me tengo que poner el masco porque Acá hay mucha gente caminando Hola a todos como andan Hoy vamos a ver un supermercado Japones y despues cocinarnos Unas pizzas No se que acento tienen los italianos Vamos a cocinarnos unas pizzas Podriamos probar no? Si encontramos productos argentinos Como pueden ver este es el Samito Venimos a buscar tres cosas Tres ingredientes fundamentales Salsa de tomate, queso y harina No guacho, sacaron otros chocopay Estos chocopay son buenisimos Miren estas pelotudeces que son Atrapaniños, no miren Lo de curayon shinchan O gomitas de mayo guacho Alguna papa que, a ver Miren esta trae nori, esta trae algas Esta para comprarla Vamos a comprarla Miren, miel argentina encontramos en la Japans, esperen, salsa de tomate Vamos a agarrar la mas barata, como pueden ver Traen de medio kilo o de un kilo Pero estas son para hacer tortas Freir y okonomiyaki Acá tenemos las de pan Que podría servir Ah si es para pizza también El queso debe ser lo mas caro que Que vamos a comprar de acá Miren esta dona Me parece que nos vamos a comprar una de estas Escuchen esto 400 gramos 5 dólares Boludo, prefiero comprar en Argentina Chabón Bueno Ustedes ponen aca Tuki Ahí esta Como no desayuné Creo que es la peor forma de desayunar Le voy a mostrar esto Uuuu Achu lo que es esto Miren Miren, miren, miren Esta bueno eh Mmm ¿Alguien esta ahi? ¿Algun moderador? Por favor Puede cambiar el titulo a Chino haciendo pizza loco Así Chino haciendo pizza Después tenemos la papita de mori Wacho Ahora les voy a mostrar todo Tenemos esta pizza Tenemos el queso Tenemos El tomate Vamos a comenzar por la harina Levadura Sal Esto lo usamos para poner el agua Si es posible Agua tibia Lo importante Es que no sea agua caliente Si vos usas agua caliente Matas a la levadura Si vos usas agua fría Dormis a la levadura Por eso es importante que sea tibia Natural no pasa nada sinceramente Pero puede ser que tome un poco mas de tiempo Que llegue a llegar a deudar ¿no? Compramos un kilo o vamos a hacer un kilo Bueno primero Hacemos una corona Y le va tirando la sal Por el costado La sal que pasa Si vos le tiras directamente a la levadura Puede ser que incluso mate a la levadura Le vamos a tirar levadura Le van colocando el agua Primero vamos a hidratar la levadura Yo le coloco el aceite ahora Al principio puede ser que le salga media fea No les voy a mentir Pero después va tomando forma Le dan amasado Le dan Como como al hombre Y como a la mujer Tienen que darle masa Si le dan masa Sale perfecto Vamos incorporando toda la harina que queda alrededor Ahí vamos Le vamos metiendo Le vamos metiendo Tuki Bueno es todo simple Sencillo, super fácil Ya ven que va tomando forma la masa Tienen que empezar a agarrar toda la harina que está alrededor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiero que Literal Quede sucia la mesa Me da paja limpiarlo Vieron que después la harina Queda toda pegada en la mesa Les da paja limpiarlo Bueno Intenten no dejar eso ¿Ya estamos? Si es una masa atrevida Vos le tenés que dar el golpe para que Para que aprenda El trapito ¿Dónde está el trapito? Ahí va eh Mientras que esperamos Que la pizza Tome su formita Vamos a comer esto Estos son papas nori De una marca que a mi me gusta de papas Las papas lo que tiene Destacado esto Es que literal Las papas son muy crocantes guacho Como les dije son de nori Miren Tienen las papas así Con nori No se si se lleva la Oronga de Oronga de enfoque Bueno esto tiene nori Para que sepan son algas japonesas Son Super comunes acá Son las que se usan con el sushi Para que tengan idea Pero hay algas nori para todo Hay algunas que se pueden comer de forma directa Y hay otras que se usan para el arroz Miren eh Escuchen eh Escuchen Incluso te podría decir que son mejor que las leyes Bueno Vamos a iniciar con la masa Bueno Digamos que esto es circular Bueno Esto Para que sepan Tipo yo las hago las masas A la forma que ustedes quieran Osea a mi me chupo un huevo Ustedes ponganle El tamaño que quieran La quieren gruesa Ponganla gruesa La quieren gorda Ponganla gorda Miren La hice vuelta y vuelta Acá esta la parte tostada Acá esta la otra Ya vamos a sacarla Porque ya casi esta Quiero que sepan Tipo esta en sartén Porque no No hay buen horno acá No existe El horno como En Argentina En Latinoamérica ¿No? Hay que rebuscársela muchachos Que quieren que les diga Ah Ah Ay Esta re caliente guacho Ah La agarre con la mano por eso Parado eh Soy medio putudo Si así soy Así soy en la vida Pelotudo Acá tenemos la pizza Vamos a agarrar el platote El tuco Porque para mí es tuco No me importa Para mí es tuco Bueno yo le pongo así Porque yo soy re cabeza muchachos Nooo ¿Por qué le mandaba tanto? Vamos a dejar la pizza Ahora Acá al hornito Esta es la parte en donde me quemo Porque tengo que Uh Casi se me va toda la verga Ah La caliente Ahora Es el momento En donde la tiramos Adentro Dejamos que se caliente un toque El tuquito Tres minutos Dos minutos Y le mandamos el queso Mira Ahora vamos a abrir el queso El torokeru Miksu Cheezu Está difícil abrir el queso eh Puta que está difícil eh Che paren Está duro eh Verga Que está duro eh Ah Que pelotudo Acá tiene el agarre fácil eh Tipo ahí Como siempre les digo Que tiene un agarre fácil Uh Hacho ¿Sabes lo que haría? Por un queso musaria Un queso mantecoso Acá le vamos a meter el queso Tuki 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 Vamos a meterle el queso rápido Ah Está muy caliente Hay que Hay que ponerle mucho queso No hay que mezquinar en el queso El queso El queso para mí es una parte esencial Ojo Les voy a mostrar Algo que tengo acá Algo que tengo Argentina El famoso Condimento para pizza ¿Acaso quieres cocinar Una buena pizza? Pues cocínalo con Alicante No estoy patrocinado Pero nada eh Pinto esa boludo Siempre me la tuve así Adobo para pizza Para todo guacho El orégano Para mí el orégano Esencial Se me acabó el orégano Incluso acá Te venden Literal Frasquitos así eh Frasquitos así de Creo que eran 5 gramos 5 gramos eh 2 dólares con 50 No sabes si te querían robar boludo ¿De dónde saquearon ese orégano? De las... De la... Del monte Fuji sacaron boludo Ese orégano Chabón Y les estoy hablando Un frasquito así eh Un frasquito así Yo decía ¿Qué le están dando agua de manantial a este orégano boludo? Ahí está la pisita ¡Ah! Gratinado con el quesito Ahí justo a punto... Punto caramelo eh Punto caramelo ¡Ah! Miren eh Literal Ahí A mí me gusta mucho el queso gratinado Pero como saben Todo puede saber mejor Con este... Condimento para pizza Adobo para pizza De Alicante Je Je No por si nada eh Posta les digo que A mí nadie me patrocinó Estaría bueno ojalá Alicante ponete la pila por favor Mira te estoy haciendo propaganda desde Japón Dale ponete la pila Es un poco... Es un poco picantito Vamos a probar esta pizza Acá vamos Me gustaría tener una tabla De madera Tipo... La pizza es así El queso no es muy bueno Porque encima A mí me gusta que se derrita más Pero vamos a probar Le falta un poco más de... De la parte de abajo Pero... A mí lo que me importa es el borde siempre ¡Oh! 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 ¡Ah! Les juro que... Salió muy bien la pizza eh No sé si se escucha No sé si se llega a escuchar No sé si se llega a escuchar A ver... Miren eh Miren... Es increíble boludo lo que está esta pizza Quería mostrarles como hacía la pizza yo Ustedes que opinan Tipo... Me falta no? Me falta algo de calidad Yo es lo que le falta El buen queso de latinoamérica Ojo eh Ya creo que... Vamos dejando el stream Nos vemos gente Muchas gracias literal Nos estamos viendo Cuídense todos Eh... Ya saben... Ahí estoy en mi canal de YouTube Suscríbanse... ¡Ah! No mentira... Pues está... Muchísimas gracias a todos Cuídense... Que tengan un hermoso día Y... Nada... Nos vemos ahí... Chau chau... Les deseo mucha suerte a todos Chau chau...